Me estoy leyendo este libro, Mujeres que corren con los lobos, y real, wow, 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 wow. Así que nada, hoy vamos a hablar de unas cosas que están sucediendo con Anuel, este video más tipo podcast que noticioso, mayormente me hago muchas noticias, si es la primera vez que entra, pues aquí hacemos noticias, hacemos reacciones, hacemos podcast, hacemos blogs, hacemos un poquito de todo, anyway, este es un tipo de podcast donde va a ser un poquito más largo de lo común, usualmente mis videos son de pocos minutos, este es un poquito más largo, porque voy a reaccionar a algo que está sucediendo con Anuel AA, entre muchas cosas que están sucediendo, porque hay una algarabía, tiene como cuatro mujeres encima que le están dando cocotazos por izquierda y por derecha, bueno como cinco. Ok, ¿qué está pasando? Vamos a empezar. Pues sucede que Anuel AA, como todos ya saben, o no sé si todos lo saben, pero se lo voy a decir, Anuel se casó ya con Yailin, ¿verdad? Anuel ya se casó con Yailin, hubo boda casi secreta y todo eso, entonces sucede que él le compró un carro nuevo a Yailin, pero se lo voy a hablar más adelante, voy a hablar también de la indirecta que volvió Karol G a tirar las redes sociales, pero lo más importante que quiero hablar en este video es de lo que está sucediendo con la ex de Anuel AA, o sea la madre del hijo de Anuel AA, que aparente y alegadamente ella dejó a Anuel, digo perdón a Anuel la saca de una de las casas que está ella con su hijo, aparente y alegadamente según un video que yo tengo aquí, que lo voy a publicar, un video que se eligió de la ex de Anuel AA en la fecha de diciembre, donde no sé si estaba con Yailin, no recuerdo bien si para esa época estaba con Yailin todavía, pero pues este video se filtró, ella lo filtró y no solo la hermana de Anuel, perdón, no solo la ex de Anuel está bien molesta, sino que las hermanas de la ex de Anuel están prendidas también y le están tirando con todo en las redes sociales, entonces pues yo voy a leer aquí escritos que ellas están dejando, le voy a enseñar una foto de las tres hermanas que se están defendiendo como con todo lo que pueden, aparente y alegadamente los rumores indican que Yailin le está metiendo presión para que la dejara en la calle, le quitara la casa, que quizás no se lo merecía, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ponerle un videíto, antes de ir a lo de las hermanas de Anuel, vamos a ponerle un video donde vemos a Karol G, vemos a Karol G este, tirando pues la indirecta que ya ella tiene en su canción, básicamente, déjame buscarlo por aquí rapidito, ok, aquí aquí la tengo, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti, yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así. ¡Qué gonorrea! Aquí no me da. Hola, hey, nunca hago esto, pero nada, creo que una de las cosas más importantes en la vida es uno autoeducarse, uno mismo cuando le preguntan a uno por algo que uno no sabe, uno ir a buscar, aprender lo que te da curiosidad, cuando te estás leyendo un libro y no entiendes qué dice ir a buscar, o en mi caso, que busco todos los días de qué forma puedo fortalecerme como mujer, de espíritu, de mente, de pensamiento, hey, esto no es una pausa, yo de corazón me estoy leyendo este libro, mujeres que corren con los lobos, irreal, wow, 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 listas para el próximo nivel, bichota. Karol G tiró la indirecta donde dice Anuel, ¿cómo que le dice este? Jeje, gonorrea. Todos sabemos que esa canción fue para Anuel, así que ya vuelve y lo repite después de ver estos videos que les voy a mostrar ahora, que es este Jailín en una discoteca con Anuel, pero perreándole, mira, moviendo ese ahí como una lavadora, moviéndolo como una lavadora, este, vamos a ver eso, vamos a ver lo que pasó en la discoteca con Jailín. Entonces, Anuel también le hace unos comentarios después de esos videos, después de ese video que puso Karol G, y viene y taggea a Jailín y le dice, mi esposa, pone un montón de emojis, emojis de boda, esos que están viendo ahí en pantalla. Supuestamente, según Anuel, pone una canción de Raúl Alejandro, aquel Napsu, de Raúl Alejandro, bien romántica, sacándole un videito a Jailín, lo que parece que está haciendo como un video musical, y abajo dice, con dinero o sin dinero, con fama o sin fama, Jailín y la taggea. Bueno, eso realmente no lo sabemos, porque tienes dinero y tienes la fama, así que eso tendrías que estar bien pelado para comprobar eso que estás diciendo. Entonces, otra cosa más que dice, que yo creo, es mi opinión personal de hombre, que lo está haciendo para darle por el casco duro a Karol G, y simplemente lo pienso por el poco tiempo que ellos llevan, donde pone una foto de Jailín, de ese mismo video que le estoy hablando, y dice, te amo mami, como nunca he amado a nadie, o sea, como nunca he amado a nadie, y taggea a Jailín. Eso básicamente ahí está diciendo que no, a Karol G no la amó así, que a su madre, a su hija no la amó así, que esta es la más que la ama. Así que nada, ella está, Jailín está bien alegre, bien alegre con este nuevo regalito, este nuevo regalito que le hizo a Noel AA, donde le regala un Bentley, un Bentley, mira, el aro nada más de ese Bentley le llega, le llega a donde le empieza el torso, el torso, el torso de Jailín, solamente los aros, o los camones, como le quieran llamar. Así que se hizo un photoshop, en uno de los photoshop dice arriba que es una chivirica putona, dice Jailín, pero nada mi gente, vamos a pasar ahora, vamos a pasar ahora, a lo que está sucediendo con la mujer de la ex mujer de Anuel, la madre de su hijo, y las hermanas que están aparentemente bien mordidas. Y lo que se rumora es, o lo que se sabe hasta el momento, es que aparentemente Anuel va a sacar, o la sacó ya de una de sus casas, donde la tenía ella con su hijo, y está bien molesta. Entonces ella publicó un video, que lo voy a poner en breve, pero primero quiero leer los stories de las hermanas, y una de las hermanas, que se llama Petty en las redes, dice, y el día que a mí o a mi familia le pase algo, todo caerá sobre ti, y no es amenaza, es que sé de lo que eres capaz. Aparentemente, según la hermana, se siente quizás en peligro, quizás por una amenaza de Anuel, no sé qué esté pasando, no sé de que ya sabe que es capaz. Vamos a asumir que Anuel era calle, y no sé, le daba para abajo a gente, qué sé yo, no sé, en verdad, porque no lo conozco de su pasado. Pero son cosas que hasta el momento, pues no se saben. Dice también, Pisa Puerto Rico, Pisa Puerto Rico es písalo, pero cuando lo hagas avísame, y no te etiqueto porque me tienes bloqueada, hay una risita de emoji. Ahora se extienden un poquito más, este es más largo. Y dice, no te digo, eres un lechón, puerco, y de todo lo tienes siempre. Le tiras a tu hijo por un culo, vas a seguir siempre siendo el mismo vagabundo. Hace meses prometiendo a Pablo y a Astrid, que Astrid es la mamá de Pablo, de su hijo, porque eres tan lechón al que no dices que tampoco la sueltas. Que así sea en el baño del estudio la llamas llorando. Pendejo, tú lo que eres, un falso. Aquí y con los que siempre estuvieron para ti, que hasta codo le distes, o de codo le distes, o te vas a hacer, o quieres que me rompa la boca y rompa decir la que hablas de los tuyos. Fantasmea con lo que tú quieres, pero las cosas de nene no. Se ve, de cabrón me imagino. Se hombre y deja tu película, unos posconcitos y taggeo a Anuel. Esa es la misma hermana. Aquí le hace uno un poquito más largo que ese, donde dice, si le fallas a tu hijo, no tienes nada, no tienes calle, no te saben los códigos, y por eso tú nunca vas a ser un hijo de puta de verdad. Eso está en las venas. Eres tan miserable que lo llamas a través de una aplicación y una vez al mes. Y cuidado. Y apaciar de que le ha fallado mil veces, mi hermana se ha ocupado de que no te baje del pedestal en el que él te tiene. Es un niño, no es tu fanático, cabrón. Porque así lo ves como un fanático. ¿Sabes cuántas veces te esperó en los juegos mirando al público? A ver si te veía y tú nunca llegabas. Estando en el mismo lado o cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas. Miserable. Le rompes el corazón y nosotros tenemos que vivir eso. A mí sin cojones tu carrera, jodió falso. Nunca has sido padre. Nunca. Solamente habla con el dinero y yo a ti nunca te la voy a capear. Jode con lo que tú quieras, pero con las cosas del nene no. Ya como que se te ha ido la mano y nadie te dice nada porque tienes hasta tu familia comprar. Aquí les voy a mostrar una foto de las tres hermanas de la ex de Anuel y sus dos hermanas. Una de ellas la que está escribiendo estos estados. La otra hermana también arremete y comenta esto. El que actúa con maldad hay que desearle suerte. Tarde o temprano la necesitará. Entonces viene la otra hermana la que al principio estaba hablando y dice qué pena contigo huele bitch sabe qué es lo más divertido ella pregunta vive tu movie hasta que te dure payaso no eres nada más y nada menos que un pasarrato y luego que quitaron todo gallina ya todo el mundo sabe qué clase de persona es así que eso es lo que está sucediendo ahora mismo con la vida de Anuel en las redes sociales está bastante caliente así que el bochinchito este está prendido vamos a ver qué pasa así que nada dejen su comentario de los que de lo que le den la gana de comentar así que nada este fue Peter Falcón TV siempre ready nos vemos la próxima chequeamos